Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video de mi canal. El día de hoy estaré hablando acerca de 25 cosas acerca de mí con el fin de conocernos más. Mi nombre completo es Alfonso Alexander del Ángel Jiménez. Nací el 2 de abril. El gran sueño que tengo es ser chef y trabajar en un cosero. Nací en Mazatlán, Sinaloa. Mi comida favorita, pues la verdad, me gusta todo tipo de comidas, no tengo límites con eso. Mi película favorita se llama Venganza Despiadada. Mi canción favorita, pues por ahora me gustan todas las canciones de Bad Bunny. Mi cantante favorito se llama Adele. Mi tiktok favorito, pues es Rodrigo Contreras. Me enamoraron nada más dos veces en la vida. Y una, alguna locura así que tengo es de que hace mucho fuimos a una, a una fiesta y nos sacaron de ahí literal así todo. Porque un amigo mío era muy así, pues bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? Pues fue muy loco para mí esa vez. Mi serie favorita es La Casa de Papel. Lo que más amo hacer es tomarme fotos, me gusta mucho tomarme fotos. Mi fruta favorita, pues es la fresa, mi color favorito, me gusta mucho el azul y el negro. Mi animal favorito, pues la verdad, me gustan todos los animalitos, pero el favorito sería el perro. Bueno, ¿qué es lo que, bueno, se manejaron, machina, triciclo, moto, carro, no todavía. ¿Qué es lo que siempre me dicen a mí cuando me ven o me tratan así en persona? Pues la verdad, lo primero que me dicen es que me veo muy sangrón y así no, pero la verdad es que ellos ven bien buena onda. Nunca me he desmayado, nunca, por el momento. Me gusta mucho el chocolate, lo amo. Me gusta mucho también el mar. Yo vivo en un puerto, en el puerto de Maestría, en Sinaloa, y pues la verdad tenemos un mar enorme y me gusta mucho. Tengo cuatro hermanos. Mi último lugar al que viajé fue a Guadalajara. Nunca, nunca me he roto un hueso. Y empecé a grabar videos también porque si alguna vez llegara a ser alguien importante, yo haría todo lo que yo pudiera por ayudar a las personas que más necesitan. Y la última es de que amo a los suscriptores que se han, a las personas que se han suscrito a este canal. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias. No se olviden de activar la campanita y si no se han suscrito, háganlo. Somos una pequeña familia por ahora, pero van a ver que pronto seremos a una gran familia en la cual pasaremos momentos súper divertidos. Traigo unas cosas como no se imaginan, en la cual nos las vamos a pasar muy bien. Muchas gracias por todo y me despido. Chao.